No hace falta pagar mucho dinero para disfrutar de un buen juego, de hecho ni siquiera hace falta pagar nada para ello. El auge de los smartphones ha causado que muchos desarrolladores de videojuegos hayan apostado por este tipo de plataformas móviles como su principal vía de negocio a través de juegos de pago. Sin embargo, otros continúan ofreciendo al mundo la posibilidad de disfrutar de sus creaciones de manera totalmente gratuita. Es por eso que hoy te presento 7 mejores juegos para smartphone. Número 7. Rumble Stars Football. ¿Qué puedo decir de este juego? Es bastante fascinante y entretenido. Puede parecer un juego infantil por el diseño de sus personajes pero que eso no te confunda. En él nos enfrentaremos a jugadores de todo el mundo en partidas en tiempo real de 2 a 3 minutos, donde la misión será marcar el número máximo de goles. Este título es desarrollado por Frogman. El juego es bastante similar a Clash Royale en diseño de menús, arenas y también en que tienes que seleccionar un personaje y después de ponerlo en la arena ya no tendrás control sobre sus acciones. Sin duda un gran juego y sobre todo con jugabilidad simple. Número 6. Asphalt 9 Legends. Sin duda una de las mejores opciones dentro de la categoría de juegos de coches existentes para móvil y además es totalmente gratis. Desarrollado y publicado por Game Vlog como parte de la serie Asphalt. El juego incorpora un nuevo sistema de manejo llamado Touch Drive que dirige el coche por una serie de rutas preestablecidas las cuales el jugador puede elegir. El Touch Drive es algo muy limitado pero se puede activar y desactivar durante la carrera sin la necesidad de pausar el juego. También incorpora el manejo por toques y por inclinación. Este título es un juego simulador de carreras como por ejemplo Forza Horizon 4 o Real Racing 3 y fue lanzado el 25 de julio de 2018. Número 5. Pug Mobile. Este Battle Royale ambientado en tiempos de guerra es uno de los juegos más populares y por suerte se puede descargar totalmente gratis. Desarrollado por Lightspeed y Quantum Studio. Pug Mobile ha acumulado mil millones de descargas en Google Play y Apple App Store combinadas hasta marzo de 2021 y desde su lanzamiento ha recaudado más de 6 mil millones de dólares. La jugabilidad es simple. Los jugadores se lanzan en paracaídas a una isla remota y luchan para permanecer como el último jugador en pie, compitiendo ya sea solos o en equipos de 4 según el modo de juego seleccionado antes de la partida. Número 4. Brawl Stars. Pero que divertido es jugar Brawl Stars. Apenas aterrizaba en Google Play a finales de 2018 y solo le bastaron unas semanas para convertirse en uno de los juegos más populares. Brawl Stars es una creación de Supercell y es sin duda uno de los mejores juegos gratuitos que existen. Este título se trata de jugar partidas multijugador o no si así tú lo deseas. Las batallas son 3 vs 3 y puedes elegir entre más de 20 personajes cada uno de ellos con distintas habilidades y ataques especiales. El objetivo principal de este juego es conseguir el mayor número de copas para poder subir en un camino de trofeos. Este título fue nombrado juego del año en 2019 según la Play Store. Número 3. League of Legends Wild Rift. Para sorpresa de muchos, la versión del clásico LOL de Riot Games para el móvil revive a perfección la esencia del famoso MOBA y lo hace más accesible que nunca a través de uno de los mejores juegos gratis para móvil. Como en el juego para PC, los jugadores controlan un personaje con capacidades únicas y luchan contra un equipo de jugadores o bots producidos por el juego, con el objetivo de destruir el nexus del equipo contrario. En cada partida de League of Legends Wild Rift, los campeones se empiezan relativamente débiles y van aumentando su fuerza por acumulación de elementos y experiencia durante el desarrollo de la partida. Este juego tuvo su lanzamiento el 10 de diciembre de 2020. Número 2. Clash Royale. ¿Qué juego tan más entretenido? Clash Royale es un juego de estrategia en tiempo real basado en los personajes de Clash of Clans. Lanzado globalmente el 2 de marzo de 2016 y creado por la compañía finlandesa Supercell. Clash Royale es un videojuego de Tower Roach que enfrenta a los jugadores en partidas con dos o cuatro jugadores, ya sea uno contra uno o dos contra dos. El objetivo de la partida es destruir las torres enemigas. Si se destruye la torre del rey, se acaba la partida. Cada partida tiene una duración de tres minutos y si ambos jugadores o equipos tienen el mismo número de coronas o ninguna después de que el tiempo se acabe, la partida continúa en un tiempo extra. Y gana el jugador que destruye a primero una torre enemiga. En total, este juego cuenta con 15 arenas distintas y se avanza en ellas conforme ganes partidas. Número 1. Call of Duty Mobile No podía faltar. Tras su lanzamiento en 2019, Call of Duty Mobile se convirtió en uno de los juegos para smartphones más exitosos de la historia por su capacidad de ofrecer una experiencia de juego a la altura de las últimas entregas de esta fabulosa saga. En su primer mes, el juego tuvo más de 148 millones de descargas y generó 54 millones de dólares en ingresos. En solo 3 meses desde su lanzamiento logró más de 180 millones de descargas convirtiéndose en el juego más descargado del año. Este título cuenta con diferentes modos de juego como el Battle Royale, Classic Alcatraz, Modo Zombies y Multijugador en partidas 5 contra 5. Los mapas del Battle Royale cuentan con hasta 100 jugadores donde puedes elegir jugar solo en pareja o en equipo de hasta 4 jugadores. A día de hoy, Call of Duty Mobile es el shooter más jugado en Android y por fortuna de todos es totalmente gratis.